Y amaneció, ya sale el sol Aparece el nuevo día, ya todo en luz y alegría Qué linda es cuando amanece, y qué linda es la mañana Yo te visito mil veces, por mi tierra americana ¡Oye! ¡Óyelo! El colibrí, el platanal, se divisa el calcerío Se oye murmullo de río Qué linda es cuando amanece, y qué linda es la mañana Yo te visito mil veces, por mi tierra americana ¡Oye! ¡Óyelo! Qué linda es cuando amanece, y qué linda es la mañana Yo te visito mil veces, por mi tierra americana Ah, 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 ah Ah, ah, ah El colibrí y el platanal Se inicia el caserío Se oye el murmullo del río Qué lindo es cuando amanece Y qué lindo es la mañana Yo te visito mil veces Con mi tierra mexicana Rico Rico Y en los teclados Directamente De Mérida a Yucatán Frankie El huracán De los teclados Y en las notas gordas En el bajo eléctrico Tenemos A don Pedro Soberanil Soberanil Directamente De la Blanca Mérida Y desabastó Y desabastó Nuestro ingeniero de audio Él es David Soberanil Soberanil Directamente Y directamente Del estado de Tabasco Un servidor Julio Méndez El Sabrosun mom y desabastó Y desabastó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!